Hola, vamos a seguir, ¿vale? No me acuerdo dónde me quedé. Ayer no hubo stream, por cierto. Por eso no hubo video. Ah. Ok, vale. El resumen es que habíamos llegado hasta Enir Ealing, pero como faltaba explorar un montón de cosas, pues estamos dando la vuelta, ¿de acuerdo? Ese es el resumen. Aún me falta venir aquí, por cierto, no tengo ni idea de cómo se va. No sé si hay otra entrada por aquí o algo, tal vez, no lo sé. Me falta venir aquí, me falta venir aquí. Aquí igual, aquí también. Y toda esta zona de aquí. Pero por mientras estamos aquí. De hecho, he llegado aquí. Creo que vine por aquí, ¿no? Sí, vine por aquí. Últimamente he estado evitando estos sitios. Porque, bueno, por estos enemigos. Y porque no tienen nada, en realidad. O sea, ya no tienen ni voces, ya. Entonces, no he estado mirándolos. La verdad, me he estado saltando bastante estos sitios. No he estado ni siquiera buscándolos. Hay un enemigo aquí atrás, ¿verdad? No, qué sorpresa. ¡Chico! Me cago en tu puta madre. Vale. El sitio es bastante grande, por lo que veo. Me cago en Dios. ¿Qué coño es eso de ahí arriba? Es magia. Ah, es necroplaga. Joder. Es como en... Como en Dark Souls 2. Que te miro y te sube la necroplaga. Ahí me dan bollos aquí. Como para... Como para evitarlo. ¿He dicho bollos? Bolos. Me dan seis, además. A ver, esto hace que se reduzca más o menos, ¿no? La otra es correr. O saltar a... No, es que me mato. Es que tiene que estar corriendo. Vale, ya está. Se le tiene que matar por otro sitio, seguro, además. Joder. Me cago en... Todo. Salen de la nada, eh. Cuidado con izquierda, dice. Va a haber alguien abajo, seguro. Ahí hay uno. Vale, solo hay uno. Vale. Pasaje secreto, dice. No funciona. No funciona. Ay no, no voy a usar esto. Ok. 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 Pero va con Atraera. Vaya. ¡Ostras! El man tiene fuego, otro. Ok. 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 ¿Ven? Es que me dan con Valaria. Si a mí no me sirve de nada esto ya. O sea, la única invocación que me importaba era la lágrima mimética para quitarme de enemigos que ya he visto. Pero... Estos... ¡Au! Es que estos ni me importan ya. Verás. Hay un camino ahí. No hay más de estas cosas. En serio. Este tío es muy grande. Pero muy grande. Me agobia. Aquí hay otra ¿Este es un atajo que no he visto? Bueno, un atajo Es una subida que no había visto Buah, ahí están estos gigantes Aquí Bueno, no son gigantes como tal, pero Pero seguro que pegan a un Cristo El dañito Ven, ven, ven 2000 de daño La mejora del La mejora del, ¿cómo se llama? Del árbol este, Umbrio Ha servido bastante Es que me das esto Y a mí no me sirve esto ya Dame cualquier otra cosa Pero no me des esto Vale, antes de bajar por ahí Quiero ir a la entrada Camino oculto Pero está cerrado, loco Me engañas Esto es para esquivar y ya Vale, ahí que es Vamos a dejar por aquí Ostras, no Bollitos Bueno, bolos Yo digo bollos, ¿vale? Qué asco, tú Ya daban asco estos bichos antes Y dan más asco con esto O la necroplaga esa de mierda Que no veo que haya nada más Y ya no hay voces aquí adentro Guau, qué bien Este esco de pollo No Vamos a dejar Pero esto me lleva a este sitio Y no hay nada más O sea Yo he estado aquí ya Esto da la vuelta y ya No, no me dice nada Y puedo subir por aquí Pero es que tampoco hay nada Esta es la entrada He como que dado la vuelta No hay nada en estos sitios ya Ah no, no es el mismo sitio O si, no O si, estoy justo debajo del ¿Qué me está viendo? El de arriba Tres pollitos Esta es una entrada Pero creo que es la entrada Por la que he venido Ah no, está el man ahí ¿Es otro sitio? No tiene sentido, ¿no? No, soy imbécil Vale, vale, vale No, 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 no Vale, ok Uf, ok Tengo más No, no ¿Puedo hacer más? No Bueno, tengo lo de llama Purifícame Entiendo que esto Me da este Me ayuda contra la necroplaga Entiendo Oh, fuck We are Vale Vale Pero voy con hechicería Bueno, da igual Ya estoy aquí El tema es que Bo, tengo dos puras todavía No hay nada ahí No hay nada ahí Son dos No, 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 no Vale Vale, ya no tengo curas Cuidado Wow Qué útil Un hechizo que no voy a usar Cuidado con derecho Y con izquierda Vale Vale, este es uno grande Vale A la izquierda no hay nada Ah Este de aquí Vale Qué nervioso, eh Qué miedo Esto vuelve aquí No entiendo nada Ah, este es otro sensor Vale, vale, vale Espérate Porque por este No he venido Creo Creo que no he venido Por este Que ni sé dónde voy Siempre miro Por si hay algo Abajo Ay, no jodas Van y vienen Van y vienen Entiendo que si me quedo quieto No pasa nada O sea, van a pasar de largo Espero Sí, pasan de largo Ahora están arriba Cuidado Tengo que regresen Ahora Vale Este sitio es enorme O sea, van a pasar de largo No hay nada No hay nada No hay nada Loco, ese bicho Era enorme Otra con Valaria Yo de verdad estoy harto De que me den esto En serio En estas catacumbas Del DLC Es el único objeto Que encuentro Mira, hay un cristo De bichos Mira, mira, mira Mira Ah, hijo de perra Joder Vaya hechizo Voy a pillar lo que hay aquí Y se cagó Wow Otra con Valaria Oh, no Ahí Oh, shit Ah, vale Esta Voy, voy, voy Voy, voy Quita, quita, quita Quita, quita Wow Oh, por lo menos No me están dando Se ha quedado abajo No van a subir Espero Bah, no me ha visto El hechicero El hechicero Con sus poderes No llego, ¿verdad? Sí que llego Sí Y este es otro ascensor En serio Loco, no tengo vida ¿Tengo la de marica? No Voy a saber si tenía la bebida Es Ah, o sea Que si hay bosses aquí Yo pensaba que no Es que son tan grandes Que ya ni me he puesto A buscar Es un boss Es un boss Es un boss Y no tengo nada No sé si hay estatua de marica Aquí, de hecho A ver Vamos con todo Y a ver qué tal Oh, no Ah, vale Caballero de la muerte Ah, bueno Ya lo sabía yo Ya Mole un cristo Lo que tiene en la espalda Mira, mira, mira Mira como tiene como alitas Está guapo No me gusta morir la primera vez Pero por lo menos Por lo menos A esto no le pasa como a Dark Souls 2 No, a Dark Souls 2 A Dark Souls en general Por lo menos te dejan en la puerta Del boss No te dejan antes No, esta no era Debo quitarme esa porquería De ahí Claro, sí Let's go Me he curado de milagro Otras Loco No sangra, eh El man Sigo vivo Es un agarra Ay, te curas Es malenia No sangras y te curas Ahora había sangrado Las columnas ayudan, eh Un poco Un poco Un poco Un poco de 8 Por ahí Oh, quería esquivarlo Ay, otra vez Se ha curado entera la vida La verdad Podría intentar No sé si con la No sé si con el espadón Le romperé el agarre La verdad No tengo ni idea Pero lo quiero intentar Porque es muy pesadito, eh El man Te lo juro O sea Bueno, mira Tenemos la nueva Esta de aquí Mejor los ataques Con dos manos Y podemos ponernos Esto de aquí Para que no pese Ay, pero tengo el otro, ¿no? Ah, no Tengo el de león Vale, vale, vale Tengo el de león Pensaba que no lo había cambiado A ver No sé Es que quería cambiar la médica Pero mira Vamos a ir con llamada Me fuerza Y que sea lo que dos quiera A ver qué onda Vale Le rompo la posición Sí, sí, sí Está bien Unas cuantas al menos Vale Jura Vale Uh ¿Cuánto? Juego, juego Please Vale Esquive el agarre Ok, no te aseguro Juego, por favor No me traiciones así Insta kill Bueno No es insta kill Tenía la vida baja Está bien Está bien, está bien Está bien Buah, quisiera cambiar la médica Qué pena Qué pena Quisiera cambiar la médica De verdad Qué pena Es que no hay hogueras Aquí cerca Me voy a poner la dos Para aguantar Vale Vale No Se cura la vida entera Se cura la vida entera Qué tanto Qué tanto Vamos a probar el sangrado otra vez Quiero saber qué tanto aguante de sangrado tiene Porque le he pegado varias veces Y el pavo No le bajaba la vida Uh, ya puedo usar el de Y está más 10 Ya puedo usar el de Malenia Es que tendría que quitar ríos de sangre Esta no me deja mejorarla Bueno Esta también provoca acumulación de hemorragias Esta es 52 Y esta es 50 Y esta es 84 Y es bastante grande No Vamos a ponernos las ríos de sangre aquí Vamos a ponernos la de Malenia aquí Por probar Estamos a 10 igual Me he puesto el juramento dorado Y como no se llama no me esfuerzo Ahí la de Malenia Vale Hace daño Joder Joder Loco, ¿otravesas muros o qué? Te tiro Te pillé Rarías hacia atrás, sirve No Joder, hermano Es que te juro que Que atravieses paredes me vuelo a la cabeza No, rodea antes Tiene delay, la cámara gira alrededor Es como un auto aim Está bien esta espada Esta no tenía la habilidad de Malenia Veo que el sangrado le hace daño Pero Ah, pues sí A ver, espérate, espérate Me ha gustado eso Te imaginas que lo mato así Sería una locura Ah, puedes hacer el combo entero de Malenia Mira tú ¿Servirá? Es la pregunta No gasta mucho maná Estoy probando lo tonto Me derriba en el aire Humillado Sí que sirve Cuidado Soy Malenia B-Like Cuidado Sí que sirve Chico compañero De verdad Es que lo ruedo antes Porque soy tonto No gasta Atraviesa las paredes, es que de verdad. ¿Vas a hacer tu agarre o...? ¡Muerto! Medallón de ámbar ceruleo, wow, no me sirve para nada. A ver... Creo que no me sirve para nada. No, no me sirve para nada. Potencia máximo, los máximos de PC. Dale para afuera. Estábamos aquí. Va a ser Rao. ¿Deberíamos...? ¿Aquí he ido? Sí, no. Creo. No, sí, porque yo he vestido por aquí... ...y he llegado hasta aquí... ...por aquí abajo. ...creo. Me faltaba mirar aquí arriba, de hecho. Pero aquí, ¿cómo llego aquí arriba? No. Esto tiene que ser de otra cosa. A ver si puedo llegar ahí arriba, pero... Vamos a ver desde aquí. Me está pelando el labio, tú. Estoy aquí. Y si voy hacia allá... ...cruzo aquí. Y lo que yo quiero hacer es venir hacia aquí arriba para ver qué hay. O sea... ...que la idea es subir. Y esta es la otra entrada. No sé si puedo subir por aquí. Vamos a mirar desde aquí también. Desde aquí. Aquí estoy abajo. Tendría que estar arriba, en principio. Siempre tendría que ir hacia allá, hacia la derecha. Por aquí, entiendo. Tal vez no sea el camino correcto, pero... ...pone ahí un oso. Esto va hacia aquí. No sé si hay forma de subir, en realidad. Está esto, pero esto baja. No sube. Puede venir por aquí. Están los escorpiones. Tampoco sé si hay subida, de hecho. Esto es bajada. Espera. Quiero mirar al otro lado. ¿Qué tal Scorpion? Y me da un poco de asco, pero bueno. Pues mira, esto es una entrada. Y esto es una salida. Y esto es una salida. ¿Puedo subir o no? Tiene pinta, pero... Es que pareciera que sí. No te caigas, no te caigas. O la otra es por el otro lado, tal vez. Y hay otra raíz aquí, que creo que también lleva arriba. Estoy seguro que se puede subir. No pareciera que no. No pareciera que no. Pareciera que está hecho para que busques el... El truco. Porque es una zona muy abierta. Demasiado, tú. O sea, es una zona muy abierta como para que aquí no haya nada. Por cierto, te voy a cambiar esto. No sé si hay otra entrada tampoco. No sé si hay otra entrada tampoco. No. O sea... Traté que no veo. No, no tiene pinta. Pero quiero subir, me apetece Y no he visto ningún torbellino De esos que me Que me lleve hasta arriba A no ser que se pueda subir por aquí No lo había visto Cosa que dudo No ¿Cómo se sube aquí? ¿Por aquí? Es que no tiene pinta de eso Por aquí no se puede Yo he dado la vuelta por aquí No hay forma aquí Las raíces pareciera que te indican Que puede subir por aquí Pero tampoco se puede No sé Y yo aquí estoy Muy abajo No sé, no sé En Irily me está abierto Pero no quiero ir todavía De hecho me falta explorar esto de aquí Que tampoco sé cómo se va Entiendo que conectas de alguna forma por aquí Por el castillo Pero quiero explorar esta zona también Vamos al almacén Y vamos a ver qué hay Vamos a subir niveles Por cierto No puedo Tengo algo que me dé Un nivelito o algo así No alcanza, ¿verdad? No va a alcanzar, ¿cierto? No ¿Tú dices algo más? No Es difícil seguir el lore de esto Si no tengo ni idea de De por dónde ir O qué hacer Con ellos Eso parece un ascensor Toma Toma Gracias, Malenia Me salvaste la vida Ahí hay otro ascensor Imagino que tengo que volver A girar esto La pregunta es ¿Dónde estaba el El coso ese Para girarlo? ¿Dónde está el coso? Que con el escenario Había una palanca en algún sitio Pero... Ahí estás Ah, pero ya no funciona Ya no funciona No puedo activar aquí el caballo El tema es llegar a donde quiero llegar A no ser que haya otra palanca que no he visto Esta es la salida Con esto ibas a Mesmera ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hago sentido de este jumble? No tiene sentido Esto va hacia Mesmer, pero yo quiero venir hacia acá Tal vez abajo Y si voy todo a la derecha, puede ser Te juro que estoy medio perdido O medio, bastante perdido Me caen estos enemigos asquerosos aquí Están jodiendo todo el rato En aquí no he venido, por ejemplo ¿Cómo coño he subido aquí? Espiral de fuego ¿Cómo coño he subido? Pusiste en medio Vale, pero ¿y si yo quiero ir al otro lado o qué? ¿Me vale correr aquí? Bueno Más o menos No, hijo de la gran puta Vale, vamos a ver ¿Hay que llegar ahí? Au Buah, este es este pavo aquí también Vamos por el primero Jura Jura otra vez Me gusta el nombre de la habilidad, eh Danza de las Anátidas Ay, me he curado, soy tonto Te edes, aquí, quien haré la habilidad, ¿estado? Ah, pero yo he venido por aquí Hay otro de estos Ok Casi, pero no Talismán de dragón perlado más 3 Nice, supongo Vale, pero yo quiero ir Allí arriba Se entiendo Bueno, hay una escalera ahí Yo me pregunto ¿Cuál es la necesidad de poner un enemigo con una hitbox tan pequeña? Es diminuto, el man Le das, pero Joder, es lo que cuesta Me cago en tu puta madre Ostras, si hay otro pago de estos No le di Soy idiota Y me matará, tú Vale Gracias Malenio Me salvaste otra vez Bendita seas Tengo que escalar esto, en serio No hay caballo más adelante No, no tiene pinta que tenga que escalarlo Lo voy con detrás Ya claro, pero ¿Cómo coño llego aquí? Uh, espérate Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo Sí O más o menos Es un poco raro, eh Pero Si es lo que creo que es Es que no voy a llegar a saltar eso ¿Estás cerrado? Me parece No, no lo veo No llego No sé qué hacer ahora ¿Estaba aquí? Escudo de duelo Pues supongo que puedo subir un nivel más Y ver qué tal Aquí hay una entrada, creo Bueno, esta puerta está aquí También Ah, pero está cerrado Vale, espérate Que ya no tengo a Malenia Entonces Vamos a usar el espadón Un cristo de armas tengo Vamos a usar Esto Y vamos a ponernos Esto de aquí Vale Vale Pero aquí no hay nada No hay nada Un sensor por algún otro lado Una palanga O algo así Que me lleva al mismo sitio Esto ¡Suscríbete! 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 Es que no tiene pinta O sea, diría esto de aquí No creo que sea un salto tan complicado Está aquí, este es el cuarto piso Séptimo piso, vamos al cuarto piso No tengo ni idea La otra es saltar aquí Es que tampoco parece, pero bueno Yo quiero llegar allá Allá, hacia allá Y arriba hay cosas también, o sea Supongo que saltar aquí sería la opción Vale Si es posible, sí Pensaba que no, pero sí Esto justo te lleva aquí arriba Uf, cuidado que esto Regular Vaya Creo que no es el camino Tiene sentido, ¿no? O sea, no sé A ver Porque por aquí no creo que sea Lo dudo Bueno, hay una entrada ahí Pero es que No sé Yo decía que podía subir por la mano Pero no conecta muy bien No sé ¡Gracias! Vale Creo que puedo caer O sea, hay como una entradita abajo Bueno, caer Se entra por aquí ¿Y yo no he estado aquí? La gracia es seguir subiendo No No sé para qué vengo aquí Por el objeto, pero No sé Me cago en la puta madre Eso sube más también No había visto esto Ni me acordaba No 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 Hay bastante dinero estos bichos Hay bastante dinero No, había un enemigo abajo Qué asco de zona No me acordaba que había un enemigo abajo 300.000 almas a la porra Pero puedo recuperarlas ¿Dónde era? Por aquí no Bye Se cayó Vale, un salto lo mate a ambos Qué bien Da coño Da coño Vale El tema es Volver a subir Por aquí no se puede Por aquí no se puede No se puede Por aquí no se puede Jumbo Por ahí menos además La única cosa que hace girar Es esto de aquí Y ya no funciona Ya no sirve No puedo usarlo Y no me parece que esto tenga otra forma De girarse a sí mismo No me parece que no se puede Esto conecta aquí Esto conecta aquí Y ya me lleva a Mesmer Ya Y quiero llegar aquí No sé ni cómo llegar Es toda la puerta Conectará desde otro lado Tal vez Vamos a mirar Por si acaso Igual no hemos explorado No hemos explorado Nada que no hayamos explorado Antes Porque no sé Porque no sé Me parece extraño Es eso O estoy explorando mal Que también He estado aquí No había hogueras Aquí en medio En serio Vamos a ver Vamos a ver Entonces este pavo Lo había olvidado No, pero esta es la entrada Por aquí he venido No, pero esta es la entrada Por favor Por favor Eso no lo he pillado Por favor Por favor Le va con abajo Sí, mis cojones Ah, pues sí No, hombre, piedra No le importa a nadie En serio no he visto esto A ver, espérate Hay una entrada hacia abajo también Ya veremos No he visto esto de verdad Joder, macho Esto va más abajo todavía Oh, oh, oh Camino oculto Un dominio de dragones Hay caballo, dice Un ascensor volante En serio A ver No sé Vamos a saltarnos a la cinemática Que es la misma de siempre Ah, amigo Vale, ahora Y aquí hay otra entrada Pues fíjate Altus umbrio Vale Este es altus umbrio Digo que no hay nada Aquí hay que salir Y ya O sea, es como que conecta Esa zona y ya está Te pone altus umbrio Pero no es altus umbrio O sí No sé Otras Cadáveres de De gigantes de fuego Vale O sea, esto conecta Con todas las zonas De la izquierda Supongo que Volveremos por aquí O algo así Esa cosa se va a encender Ruinas de Unte Parece bastante muerta En realidad No se va a abrir Claramente Ay, es muy amarillo Esta zona Me está dando Me está dando algo Cadáveres de colosos Bueno, no sé cómo se llaman En realidad yo les digo colosos Otra de estas Voy a darle la vuelta Al sitio este Ostras Uno está vivo Vale, voy por él Mira, yo pensaba Que estaba muerto Pero Va uno Bueno ¿Cuál era? Este, no Dos Ya tengo práctica Ya Con estos bichos Vamos a ver Vaya, no hice el salto. Chicos, ¿puedes caer ya? Muy bien, gracias. Tres. He saltado al último segundo. Cuatro. Cinco. Vaya. Ay, no, no otra vez. No me acuerdo ni de qué pie le estaba dando. Vale, era eso. Vale. Bueno. Me lo aguanto el caballo. Vale. No. Vaya. 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 Vale Ya está, ya está, ya está Para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado ¡Halo! ¡Crack! Lágrima empapada en aceite A ver Empapa a los enemigos en aceite Susceptibles daños de fuego Bueno, eso puede ser útil Rostro de fragua Eso puede llegar a ser útil, tal vez Un segundo Te voy a revisar una cosa ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Vale. Eh, ¿me faltaba algún objeto aquí o...? ¿O no? Bueno, sí. Varios. Son rostros de fragua a todos. Igual. Este no me deja pillarlo. Esto parece una cueva. ¿Es una cueva o es solo oscuridad? No, solo oscuridad. Vale, yo quería dar la vuelta a este sitio para ver si había algo. Y luego ya intentar entrar. Está ahí solo el enemigo. Necesita fuego más adelante. Luego lo hago, ¿vale? Si lo enciendo estoy seguro que me voy a arrepentir. Ah, pero no entras por aquí. Ah, ¿quieres que lo mueva? Vale, vale, vale. Te voy entendiendo. Ok, ok, ok. ¿Quieres que lo active para que se mueva? Y puedo entrar. ¿Qué tanto fuego servirá? Una de estas, entiendo. Toma. Vale, ahora está vivo. Tenemos un problema. Ah, ostras. Este es bonito. Mira las flores. Porque no puedo pillarlo. Ay, por favor. Por favor. Por favor. Espada en funda de piedra. Otras. Este cofre se parece a lo de Dark Souls. Arco dorado gigante. Wow. No lo voy a usar nunca. Quiero matar al bicho este ahora. Pero... Bueno, creo que no resucitan, ¿verdad? O sea, no me acuerdo. O sea, en principio si ese está vivo va a seguir vivo. Pero los otros no. Más que va a tener la misma cantidad de vida y va a ser un infierno. Nada, vámonos. No vale la pena. No tengo que matarlos a todos. Más, no hay nada más aquí. Me quedo que la idea sería subir. Así que hay que seguir el camino y ya. Hacia abajo. No, mira. Justo hay una hoguera aquí. Hay cosas abajo, eh. Cuidado. Va a haber alguno de los osos estos para saltar seguro, además. Es muy vertical esto como para que no... Como para que no lo haya. Sí, sí. Hay cosas abajo. O sea, no, 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 no. Vale. Enemigos que me dan igual. ¿Podría ir por aquí? Sí, pero no hay nada. Vamos a ignorar a estos bichos, ¿vale? Me dan un poco igual, la verdad. ¿Otra cruz? Ah, no, parecía. Se puede ir por aquí. Por aquí definitivamente no puedo ir porque no se puede saltar. Es muy alto. Ah, con esto se va el monte este de los dragones. Nice. Ahí hay una hoguera. Pues hubiera sido buena idea pillar la hoguera. Pero bueno, ya estamos aquí, eh. A llorar, a la llorería. Y no hay nada, entiendo. Ay, no. Bueno. Bueno, rápido. Ven aquí, ven aquí, pollo. Va uno. Ven, pollo, ven. Cualquiera de los dos, me da igual. Hasta luego, pollo. ¿De qué cuidaban aquí? Encontraré mi equilibrio bajo las cascadas. Sello de hojarasca. ¿Qué coño es esto? No es un talismán. No es un talismán. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Mira tú, sí que se puede bajar Ay, no Vale Situación arreglada Podemos mirar este sitio primero No creo que haya voz O sea, simplemente debe haber algo y ya Espero que no haya voz Ya me jodería, ya Por suerte puedes ir con el caballo Mi equilibrio bajo la cascada, dice Plagmento del árbol umbrio Bueno, no hay nada aquí Seguro es que me han dado un fragmentito Eso está bien, pero A no ser que sea la otra cascada Es decir, la que va abajo de esta Creo O no, no sé Tal vez sigue Sigue siendo bastante alto Dos caminos que se dividen Tiene pintas Túnica de hojarasca Ahora un umbra piedra Pero bueno Ven, se los dije Hubo un templo de estos A ver, vamos a ver Mausoreo oriental sin nombre Vale Vale, es vos Dame un segundo Ah, sí Vamos a probar con esto Raksasa Una referencia Ostras Quitas media vida de un golpe Jesús bendito No el desgraciado se cura ay que asco oye no tienes estamina o que te pasa loco, estás spameando ese ataque probamos la de Malenia como tengo la médica para eso para sangrado, vamos a probarla full Malenia le hace gracia también el ataque así que vamos a probarla voy a probar las ríos de sangre también pero la de Malenia me hace muchísima más gracia me corta el ataque de Malenia ok y ha iniciado con el ataque este que es en combo bueno no, también no me he cambiado esto no 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 Vamos a probar otra vez. Loco, no me deja en paz. Tiene mucha fuerza. No sé. Solo spamea eso. Bueno, también es que es una katana de estas grandes. He visto que están súper rotas. Vamos a la antigua. Quiero jugar así. Probemos. Y si no, probamos full espadón y se acabó. Y ya casi le mataba. Oye, no tienes estamina, hermano. O sea, ha hecho ocho veces ese ataque. No tiene estamina el man. Me parece bastante injusto. Al final voy a ir con espadón porque le corto el ataque ese y ya está. Porque con las katanas no le corto el ataque. Revaluando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque no las uso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Casi muero ahí. estoy escuchando un gato en mi techo. maullar. no es mío obviamente. yo tengo gatos. quisiera uno pero no... con dos perros Sería un lío, la verdad, tener a un gato. Actívate, 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 actívate. ¡Ay, no! Es medio coño. Entiendo que iba por buen camino. Busca arriba. Puedo dejar mis almas, si me da un poco igual, la verdad. Es como si tuviera tantas, como para que me importe perderlas. ¿Por qué hay tanta mosca aquí? Entendería enemigos dragones, pero bueno, a este bicho no, 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 no. No gracias. Persigue a otro. Vaya sitio, ¿no? Es que yo quería ver el lago, pero... Esto solo va hacia abajo. Podría haber alguna especie de sensor, tal vez, pero... Ostras. Bueno, y es toda una dungeon, también. Mira esto, tú. La escala. Estoy al borde, eh. Estoy justo aquí. Yo quería venir aquí arriba, pero... Es que esto no conecta con nada. Entiendo, vamos. Y bueno, está la dungeon esta, pero... No puedo activar su hoguera y luego volver, porque quiero mirar arriba. Habrá un boss o lo que sea, pero es que me da un poco igual, la verdad, tío. Y otro sensor. Todas estas dungeon son más de lo mismo, la verdad. Y no me... No me interesa, no me llenan. O sea, no me dicen nada. Joder. Bueno, más de lo mismo. Esto va muy abajo. Igual tampoco me interesa mucho, eh. No, la verdad. Lo probaremos mañana, así es. O pasado, no sé. Es que no me dice nada. Habrá algo abajo. No. Eso sí, bastante profunda está, eh, por cierto. En este momento, la verdad es que no es el hombre. Es que no me dice nada. Es que no me dice nada. Un hombre, es muy bueno. No. Un hombre, es un hombre. Es que no me dejo. Quiero subir, pero estas cosas están medio puestas al azar porque no me dejas subir a donde quiero subir. Ahí están estos enemigos que son una asquerosidad. Otra vez. Y en esta zona tampoco se ve nada. Son ultra oscuras, no ves nada y no me dejas maniobrar tampoco. Vámonos a otro lado. Tampoco puedo bajar más, por lo que veo. Prueba con salto, me voy a morir, verdad. Ay, este juego. Bueno, volvemos a la hoguera, por suerte. Que asco. Ay, esta hoguera no, coño. Que asco. Que asco. Para arriba. Bye, 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 bye No quiero bichos Vale, este es una Pero... Hay que haber una forma de subir Que no sea bajando, digo Ahí hay un puente y todo El tema es subir Yo lo único que hago es bajar Y no quiero bajar, quiero subir Y el templo este está abajo No arriba Ah, bueno, aquí viene entrada Que no había visto Casa, mis cojones Está muy alto Entiendo la de bajar, pero Tanto Sé que hay este filtro de niebla también Entonces A ver, se ve un carajo Esto sigue estando muy alto Y dudo que la Dungeon me lleve ahí arriba Bastante además Esta cosa sí que baja Au Más o menos Vale, ok Sé que se baja, sí A ver, algo aquí abajo Algo dije Dijeron de cascada Así que No Bueno Ok Ok, vamos a buscar Vamos a buscar una hoguera o algo Te lo faltaría que salga un dragón Eso Eso baja la Dungeon No me interesa Ahí hay otra cascada Vamos a mirarla Ay, no No, 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 no Del hipopótamo paso No No me interesa Bueno Podría darme un fragmento de estos umbrios Chiguero, vamos a hacer Tilín, tilín Y Que le jodan al bicho este Tilín, tilín Eh tú, bro Ven aquí Lagrima ¿Dónde estás? Mi buena lágrima mimética Mira como carrea Tragmento del árbol umbrio Ya tenía razón yo Si quieres me sigues lágrima Como sigues viva Tú verás lo que haces Aquí hay otro Ok Lagrima, ¿vienes? O Ahí viene, ahí viene Ahí viene No va a dejar solo a su compañero Ah Asco de bicho, te lo juro Toma Lo matamos los dos Gracias lágrima Ahí está No me da nada Ah, sí Sí que me da Hasta luego Lagrima mimética Te me cuidas ¿Dónde estoy yendo la verdad? No tiene pinta De haber subido Por ningún lado Oye, oye, oye Déjame en paz Atacan los jabalistas Que mataba a mamá hipopótamo No hay nada No sé, la verdad Pensé que podía subir Pero Ir por aquí tal vez O el otro extremo del lado Llega un reto Vamos a ir parando Que Que es tarde Mañana intentaré hacer más horas Pero no prometo nada Sentiendo que no se puede bajar O sea, ahí no llego Vamos Yo he llegado ahí A través de acá Pero eso es para bajar No es para subir A no ser que haya otro camino Que no haya visto No es para subir ¿Puedo escalar esto? ¿En serio? Pues sí que puede Sí Aldea de las moscas Vamos a robar Todo lo que haya Y luego me largo Sí que puede Sí, mira No tenía ni idea Por favor No sé si es el camino correcto Pero bueno Lo he tomado No hay Qué es esto ¿Esto o qué? Esto es Skyrim Tú De la nada No se puede ir por aquí Esto es para seguir bajando Esto es lo que había visto arriba O sea, en el lago Ay, por favor Loco Déjame en paz Odio a ese enemigo Esto sí que va a otro lado Creo No es el mismo sitio ¿Por qué? Me lleva igual aquí Yo no quiero ir aquí Bueno, me lleva igual aquí Me lleva igual aquí Yo quiero subir No quiero estar aquí O sea, la idea es Venía aquí Pero no sé Me habré saltado algo No se ha mirado de nuevo Yo he subido por aquí Por ejemplo O sea, la idea sería Ir ahí arriba ¿Cómo? No sé De alguna forma Tiene que haber Esto está aquí Y pareciera que es para algo Pero ¿Ven? Pero yo tengo que ir Hacia allá arriba No sé La otra es por aquí Pero es que tampoco tiene sentido No Está demasiado alto Bueno Bueno Por favor, moscas Déjeme en paz Ah, pero yo he estado aquí Arriba No sé Por aquí no hay camino O sea, esto es Nada Esto es de verdad No, no O sea Qué asco de bicho En serio Mira, me tienes harto Hay lago O algo No puede ser verdad No, o sea No creo que esto sea así Entiendo que las cabras Suben por sitios Escarpados Pero Esto no Lo sé También es que cualquier error aquí Es muerte Entonces Me parece que ahí hay Este Suelo Entonces si pudiera Romper un poco el juego Bueno Esto parece una subida También Esto de aquí Ay, no Me caí otra vez Esto Pero que si se puede Estoy rompiendo el juego Creo, pero Bueno, no Ya me caí Muy raro Mira esto Es muy raro Mira esto La verdad que han puesto El peor enemigo posible Aquí Qué asco Ah, y hacen doble daño Bueno Pues está el peor enemigo posible Aquí O sea Son muy fastidiosos Te lo juro No dejan mirar Vaya Es de noche No se ve nada No se ve nada Es que va muy abajo O sea Ya no No se ni siquiera Si voy a poder subir De nuevo No creo que haya nada ¿Ves? O sea Es que Me lleva aquí Pero ya no hay vuelta Que darle aquí Ya No se Vamos a parar aquí Por hoy Igual ya es tarde Dos orillas Está bien Ya lo investigaré Luego Me voy Bye Bye ¡Gracias!